Este contenido que quiero trabajar con ustedes es un contenido fundamental para el hacer del locutor. Vortica radial es parte intrínseca de su campo profesional o graba artísticas o a veces vive de grabar artísticas, que puede ser que las redacte él mismo o se la demanden un determinado medio en particular para que sea la voz de ese medio o la voz de un programa y tenga que producir artísticas. Es importante entender qué es la artística radial, es importante entender todas las clasificaciones que existen, es importante diferenciarlas y es importante saber producirlas. ¿Por qué importa la artística? Bueno, yo tomé como disparador una cita de un libro de José Ignacio López Vigil que dice La buena radio refleja la vida y en la vida, en lo que nos rodea, se oyen ruidos, cantos y palabras. Debido a que la radio es solo sonido, tiene una cuestión triple, que es volcar la comunicación en una voz que pueda, por un lado expresar palabras, por otro lado ambientar y por otro lado expresar sentimientos. Y para esto, a la voz humana se le agrega efectos, a la voz humana se le agrega emociones a través de la música. Vamos a definir qué es una artística de radio, vamos a darle un rótulo, vamos a darle una denominación. Bueno, la artística podemos decir que es un modo de convertir objetivos, intenciones, principios y fundamentos, fíjense que son todas cuestiones abstractas, o sea, procesos mentales, convertirlos en hechos comunicacionales. Procesos mentales, donde yo tengo que tener claro objetivos, intenciones, principios que rigen mi obrar y los fundamentos a través de expresiones comunicacionales. En radio podemos decir que es un texto sonoro que expresa la perspectiva editorial o los rasgos singulares de la identidad de una radio o de un programa y al mismo tiempo la forma en que se decide poner en juego su contenido o un contenido a comunicar. Es decir, no es algo más, es un montón de cosas condensada en una expresión sonora que llamamos artística. Por lo tanto, es una idea, es un objetivo, es un pensamiento, es un modo de mostrarse al oyente a través de un texto sonoro corto que llamamos artística. Bien, ¿qué función cumple la artística? Estas definiciones que yo les doy de artística de radio, quiero aclararlo, no lo van a encontrar en ningún otro manual de radio, porque en realidad no hay mucho que se escriba sobre artística de radio. Lo que ustedes van a encontrar acá es, obviamente, el producto de lectura sobre el tema y una organización que yo les hago para que ustedes interpreten cómo trabajar la artística. Cuando les digo estas tres funciones, son tres funciones que surgen de entender de manera práctica la artística. ¿Para qué me sirve? ¿En qué me ayuda la artística? ¿Por qué tengo que hacer artística para un programa o para una emisora? Porque la artística me sirve para estas tres cosas. Me organiza el aire, me dice cuándo está el boletín, cuándo viene la tanda, cuándo empieza otro programa, cuándo finaliza un programa. Me identifica, me dice a mí, oyente, qué radio estoy escuchando, qué programa está aconteciendo. Me segmenta, me ayuda a mí como constructor de un programa, poder orientar al oyente de que en este bloque está escuchando espectáculos, o en este bloque está escuchando deportes, o en este bloque estamos haciendo un radiodrama, un radioteatro. Entonces, orienta, organiza, identifica y segmenta. Todas estas tres cosas son clave al momento de interactuar con mi oyente, porque le digo qué está pasando, qué tengo para él y qué es lo que puede esperar de lo que le estoy mostrando. Por lo tanto, podríamos pensar estas cuatro clasificaciones clave para la artística de radio. La radio puede ser usar artística para la identidad, o sea, pueden ser artísticas identitarias, artísticas comerciales, artísticas netamente musicales y artísticas organizativas. Es decir, todo ese cúmulo de acciones que me permite la función de la artística, la puedo clasificar en estos cuatro grandes bloques. Vamos a ir desandando cada uno. ¿Cuál es la artística identitaria? Bueno, como su nombre lo dice, me permite identificar. Por ejemplo, ¿qué me puede identificar? Por el caso, en el caso de la artística llamada señal o ID, que suele ser muy breve, a veces dura 20 segundos, permite que la gente sepa qué emisor está escuchando o qué radio está escuchando. A veces puede aparecer en un texto seco, en seco, se ha grabado sin ninguna cortina, puede aparecer un texto locutado o puede ser simplemente un jingle cantado. Sea como sea, cumple la función de orientar al oído para que sepa qué está escuchando. Cuando el ID o señal tiene que ver con la radio, se pone cada 30 minutos. Hay como una suerte de, digamos, regulación ad hoc, donde todos saben que cada media hora hay que decir qué radio está escuchando el oyente. Entonces se usan los ID o la señal. Metro, descubrí, explora, expresa, una idea, un ideal. Metro 95.1 Sonido Urbano Otra artística identitaria son las aperturas de los programas. Es decir, aquellos espacios sonoros, que pueden ser también un audio, un locutor hablando con cortina, o en seco, o un jingle, donde se presenta al programa. La duración es variable, va a depender de cómo se diseñó esa artística y lo atractiva que pueda ser al escuchar. Hasta las seis de la mañana, primera hora. Un programa del SIC con la conducción de Nelson Castro. Primera hora. El resumen más completo para empezar el día bien informado. Primera hora. Los temas del día. Los protagonistas. Todas las voces. Todas las opiniones. Primera hora. Hasta las seis de la mañana por Continental. Y otra artística identitaria es el cierre del programa. El cierre del programa también identifica, porque identifica qué programa escuché, guarda una correlación con la apertura, suele ser más breve. Y está planteado del mismo modo, es decir, si es una locución en seco, si es una locución en cortina, o si es un jingle, pero más corto que la apertura. Hasta el viernes que viene con otro Confesionario y Amigos. Idea y conducción, Ceci y Sterling. Producción Débora de Estiar. Confesionario y Amigos. En las noches rojas del Centro Cultural o Radio UBA. Bueno, estas serían las tres artísticas identitarias per se, que naturalmente identifican. Esa es la función que cumplen dentro de una radio. ¿Cómo grabo una idea? Bueno, ya que esto busca identificar un programa o una radio, lo que voy a tratar de hacerlo es mencionar la radio, mencionar el programa. Uso una música que puede ser opcional. Y le voy a agregar algunos otros ingredientes, si quiero, el nombre de los conductores. Ustedes traten de escuchar presentaciones de diferentes programas y van a notar que aparecen, a veces, si el periodista o el conductor es muy importante. Se lo menciona en la misma presentación del programa, en la apertura del programa, perdón. Y, a veces, se incluye la emisora y el eslogan de la emisora. Si el ID o la señal tiene que ver con la emisora, sí. Se va a decir, incluso, ustedes no sé si habrán notado, si prestaron atención a los ID, hay ID que hasta hablan de la persona jurídica. ¿Quién es el propietario de ese medio? No sé si prestaron atención alguna vez. La emisora. La emisora se dice, se presenta ante el oyente. No solamente se presenta en el lugar del día en el que se encuentra, sino se presenta como persona jurídica. Una apertura. ¿Cómo una apertura de programa? ¿Cómo la preparo? Bueno, puede haber una música. Siempre es interesante que la música sea referencial, esté vinculada con el programa en sí. Hay aperturas de programa, como todo pasa, que es toda una cortina musical, que es un tema musical, que lo hicieron exclusivamente para el programa. Bueno, pasan muchos programas donde la apertura es eso. Es una canción preparada para el mismo programa. Pero ahí no intervendría el locutor. Un locutor que graba una apertura, bueno, va a buscar una música, tiene que buscar un gancho, es decir, una frase fuerte, potente, que tenga que ver con la propuesta del programa. Obviamente tiene que estar el nombre del programa. Puede aparecer o no el conductor, eso va a depender. El nombre de la emisora también puede aparecer con el eslogan que la emisora tenga. Y hasta pueden pensar en alguna cuestión de efecto o alguna, el efecto no solamente yo me refiero a un efecto sonoro, sino también algún efecto sobre la voz, como puede ser una cámara, un eco, algún otro recurso. Pero en general lo más potente de la apertura es el gancho, es la forma en que presenta el programa. Hay algo peculiar, característico, algo llamativo que tiene que, de entrada, en la misma apertura, interesar al oyente en la escucha del programa. Esas son las identitarias. Vamos a las comerciales, las artísticas comerciales. Bueno, en las artísticas comerciales podemos identificar cinco clásicas. La coña, que ya estuvimos viendo, esta la estuvimos viendo cuando vimos tanda publicitaria. Pero bueno, la tanda publicitaria es parte de la artística del programa, gente. Por lo tanto, una radio que cuida su artística no va a permitir que cualquier publicidad salga al aire. En general, las radios vigilan mucho la artística general, no solamente de la publicidad, sino la artística de los programas. La tienen que autorizar y en algunas radios, hasta la artística se encarga la radio de generársela para el programa. El productor viene con las ideas, viene con los textos, viene con la propuesta y el medio elige el locutor, elige la estética de cómo va a ser presentada. Porque cuidan mucho el estilo, como la radio se tiene que mostrar al oyente. Por eso la artística no es un tema menor, es un tema que está en coherencia con el discurso sonoro de todo un programa o el discurso sonoro de toda una emisora. Decía, las publicidades también forman parte de la artística, por lo tanto, se va a cuidar el estilo de locución que se va a realizar, la forma en que se va a contar esa publicidad e incluso hasta quién la va a locutar. Si conviene que sea una voz femenina, conviene que sea una voz masculina o conviene ambas voces. Si gustan las voces médicas o interesan las voces graves. Bueno, las artísticas comerciales. Reconocemos como artística comercial por excelencia la cuña. La cuña es todo texto sonoro, publicitario o grabado, que como su nombre lo indica, es una cuña. No va dentro de la tanda publicitaria, sino aparece en algún momento de la programación. Por eso se lo llama cuña. Es como que se mete de imprevisto dentro de un producto radiofónico. Yo no estoy, como en la tanda, avisado que viene una publicidad. La publicidad me sorprende, esa es la cuña. La cuña siempre está grabada. O sea que no es algo que el locutor hace en vivo. Disculpe, Jorge, necesito hablar con usted. Sí, sí, decime, querido, ¿qué pasa? Bueno, hace tiempo que salgo con su hija, ¿no? Y la verdad es que estuvimos hablando y me gustaría pedirle la mano. ¡Epa, me emociona muchísimo lo que me estás diciendo! Sí, sí, la verdad es que estoy muy enamorado, ¿no? Ella es tan linda, me completa. Es la persona que siempre busqué mi media naranja, ¿no? Ella, yo, yo, ella, mi compañera. Y la verdad que en la cama es una fiera. Te da. Hay veces en la vida que no podés frenar, que no te pase arriba de una moto. Nueva Onda Storm, con freno a disco. Frena en un instante. El PNT. El PNT, publicidad no tradicional, es una publicidad paga que está escrita. Atentí a lo que estoy diciendo. Está escrita porque el departamento comercial de la radio tiene que saber cuál es el texto. Recordemos que las artísticas no son inocentes, la radio tiene que dar su aval. Entonces, el PNT está escrito, está consensuado con la radio. Y después los locutores lo hablan como si fuera natural o espontáneo. Y aparece el PNT como si fuera un diálogo más dentro del programa. ¿Conoces Let's Bonus.com? Me comentaron. La empresa de ventas online que te ofrece las mejores, ¿cómo te diría? Ofertas, lugares para comer, espectáculos, hoteles, escapadas, centros de estéticas y diversión al aire libre con increíbles descuentos que van. Del 50 al 90 por ciento. Por ejemplo, estoy mirando acá en la computadora, mira, pizza gourmet, 58 por ciento. Bien. Sesiones de spa, 88 por ciento. Casi gratis. Claro, una escapadita tandil, 50 por ciento. ¡Qué bien! Entrás a Let's Bonus.com y encontrás las mejores ofertas. Lo único que tenés que hacer es agarrar la compu, entrás, chusmeás y elegís lo que a vos te guste. Después, otra de las artísticas clásicas es el auspicio. El auspicio es un segmento del programa que está auspiciado. Ahí hoy en radio, si usted escucha en radio, hay diferentes auspicios. Auspicios a un periodista cuando hace su columna de deportes. Auspicio a un programa completo que le auspicia a determinada marca. Hay auspicios de pase de programa. De un programa a otro, cuando hacen ese pase, se suele pagar, se suele auspiciar. O sea que es bastante interesante este tema de los auspicios, pero es otro tipo de cosa. La marca en el auspicio, lo único que sale es la marca presentando ese espacio o a ese periodista. Poniéndose como aval de ese programa o conductor. Otra de las artísticas, y que a mí me encantan, ustedes saben que me gusta a mí que canten y que lo han hecho muy bien los que lo han hecho. Me he divertido muchísimo escuchándolos. Es el jingle. El jingle es un recurso musical que puede aparecer para todo, gente. Para una idea, para una publicidad, como separador, como auspicio, como cuña. Puede aparecer para cualquier cosa. Es un recurso muy útil o como remate de una publicidad. Lo come todo el mundo, lo come el profesor, también el celador, lo come el cantante, también el caminante. Lo come el vanidoso, lo come el vergonzoso, lo come el abuelito y también el nietito. Lo come el presidente, lo come el dirigente, también el ciclista, la periodista, también la artista. Lo come la tía, noche y día, lo come la egoísta, la bonjita, la mamita y también la neneta. Lo come el actor, también el director, acción, el bombero, el rockero y también el quiosquero. Y otra de las artísticas comerciales muy fuertemente vinculada con la venta es la promo. La promo, acá quiero que por favor discriminen, no me mezclen después todo, por favor. La promo hace referencia a las promociones que hace la misma radio de sus productos. ¿Se está entendiendo? Promo es promoción de la programación de la radio y en general no la paga nadie. No la pago ni yo si la hacen dentro de mi programa, ni la paga la radio porque es autobombo. ¿Se entiende? Ustedes deben haber escuchado muchas veces que en radio se hacen promociones a veces de productos televisivos porque en realidad esa radio es parte de un multimedios. Entonces si ustedes escuchan el ET2 van a escuchar que aparecen promociones de programas de la televisión, de canal 3, por ejemplo. Esto en las promos también es parte de la artística y en general la graba el locutor de la radio. La radio tiene su locutor, su voz, que es la que graba las promos. Así que bueno, esto también es parte de la artística, pero está más vinculado a la artística de la radio. Puede ser que dentro de esa promo esté la promoción de mi propio programa. El qué, el cómo y el por qué. Matías, Jules y Cabito. ¿Cuándo? De 14 a 18 y basta de preguntas. ¿Cómo construye una promo? Bueno, suelen ser bastante breves, no superan los 4 segundos, invitan al oyente a sintonizar un programa o la misma emisora. También hay una música referencial en general vinculada con la misma radio o el mismo programa. Hay siempre una frase gancho para que la gente quiera ver ese programa o escuchar ese programa. Aparece el nombre del programa, puede aparecer el nombre de los conductores, el día, el horario y a veces el nombre de la emisora y el eslogan. Las artísticas musicales son la tercera clasificación que les voy a mencionar. Están, estas son las artísticas musicales. Por un lado está la sintonía. La sintonía, a diferencia del ID y la señal que les mencioné al principio como identitaria, es diferente porque la sintonía es la música. Es una música que se hace exclusiva y única para ese medio o para ese programa. Es única, es un tema musical propio de ese medio. Otra vez en el aire, otra vez en esta ciudad, otra vez Buenos Aires se prepara porque hay algo que la radio va a explotar. Porque ya llega cual es, cual es, cual es, cual es. Un rato en tuyo llega cual es, cual es, cual es. Un rato en tuyo llega cual es, cual es, cual es. Cuando esa sintonía es de un medio de comunicación completo se lo llama indicativo o sintonía de la emisora. Porque puede estar la sintonía del programa o la sintonía de toda una radio. Cuando es solo de la radio, en general se lo llama indicativo. Somos tu voz y tus sentidos, llegamos donde nadie más llegará. Sabes muy bien lo que decimos, estamos juntos en un mismo camino. El radio nacional, tu diario, tu identidad es mucho más, es nacional. Soy yo sus voz, es más que dos, es un país que crece y se hace escuchar. Sabes muy bien lo que decimos. Los cierres musicales también son parte de la artística. Fíjense que hay programas que cierran con un tema musical. Bien, ¿por qué? ¿Por qué cierran con un tema musical? Porque hay algo que quiere decir el programa con ese cierre musical. O debería usarlo para un algo, no solamente para llenar el aire. Es decir, si voy a cerrar con un tema musical es porque algo estoy terminando de cerrar con mi oyente. Los cierres musicales son parte de la artística. Las cortinas, no puedo usar cualquier cortina o la que el operador tenga. Yo tengo que pensar desde la cortina que voy a usar hasta el tema que voy a poner. Porque todo tiene que ver con la lógica o la coherencia, el sentido, el proyecto del programa que tengo y los objetivos que busco. Entonces, las cortinas o la cortina, la cortina del programa o las cortinas de los segmentos, tienen que estar todas pensadas. Tienen que ser coherentes con lo que voy a presentar y coherente con el producto sonoro que estoy generando. Luego estarían las ráfagas. Las ráfagas, lo pongo acá como ejemplo, la ráfaga, porque la ráfaga es un concepto técnico, es un término técnico. Si yo pongo en un guión ráfaga, el operador va a saber que no va a tener que superar los 10 segundos. La ráfaga es eso. Es un momento sonoro muy corto que sirve para separar. Fíjense cuando ustedes leen una noticia en el boletín, entre la lectura de una noticia y la lectura de la otra, le pueden pedir al operador que haga una ráfaga. Es decir, que suba un poquito la cortina y la vuelva a bajar. Eso es un separador al oído del oyente sobre que cambiamos lo que estamos diciendo. Recuerden que el único recurso que tiene el oyente para entender lo que ustedes le están comunicando es el oído. Entonces, bueno, esto es una cosa y esto es otra cosa. ¿Cómo se lo digo? Una ráfaga. Una ráfaga musical que puede ser la misma cortina o puede ser un efecto porque es un bloque en el cual yo trato humor, por ejemplo, y entre los cambios de entre un chiste y otro chiste, meto una ráfaga para que el oyente sepa que estoy ya contando otro chiste diferente. El personal no médico del Hospital Garrahan, agrupado en ATE, resolverá mañana si reanuda su plan de lucha en reclamo de mejoras salariales. A las 13.30 se cumple el plazo picado por los delegados gremiales para recibir una nueva propuesta del gobierno. Balance positivo. Bueno, como decía, los temas musicales que no se pueden ignorar, que también son parte de la artística. No puedo diseñar mi propuesta radiofónica sin pensar qué temas musicales son los apropiados para ese momento del desarrollo del programa. Y finalmente, las organizativas. Las organizativas lo que hacen es que me organice el aire. Si yo tengo una hora de programa, dos horas, tres horas, cuatro horas, los que fueran, yo todo ese producto que voy a desarrollar en una, dos, tres o cuatro horas, lo tengo que organizar. ¿Cómo organizo? Bueno, acá va a ir espectáculos, acá va a haber una entrevista, en este momento vamos a leer algún texto de algo, acá vamos a establecer un diálogo crítico, acá voy a hacer un comentario. Bueno, todo eso que yo lo pensé, lo organizo sonoramente también. ¿Cómo lo organizo? Puedo hacerlo con separadores o copetes. La diferencia entre separador y copete es lo que su nombre dice. El separador separa y el copete copetea. El separador simplemente cumple la función de separar, que puede ser que seguimos haciendo compañía en la 97.9. Estamos separando un evento de otro evento. Y los separadores los necesitamos, tenemos que tener muchos separadores. Porque a veces venimos de trabajar un tema denso, tuvimos una entrevista con alguien enfermo de COVID-19 que se recuperó, o alguien que perdió un familiar querido, o con un médico que está en una guardia, en una terapia hasta acá de enfermo. Y yo tengo que salir de ese clima para recuperar un clima un poquito más relajado en el programa. ¿Cómo salgo de ese clima? Con un separador. Entonces, separo y meto un tema musical a lo mejor. Pero si yo, después que salgo de ese clima, meto un tema musical, parecería que me importó un carajo toda la entrevista que hice antes. Entonces, como para que no dar esa sensación, los separadores me sirven como para relajar el oído del oyente y poder pasar a otro tema. La radio 10 en deporte. Deporte 10-10 Deporte es 10-10 Luego están los pisadores. Los pisadores están piolas, porque los pisadores sirven para justamente pisar. ¿Vieron como las marcas de agua en el video? Que uno no puede sacarle el loguito. En video es muy común la marca de agua. En audio, esa marca de audio se llama pisador. ¿Vos estás escuchando un tema y de golpe aparece la diotanita? Eso es el pisador. La función del pisador es eso. Embromar la copia y difusión pirata. Y después están los secos. ¿Qué son los secos? Los secos son aquellas locuciones donde es la voz lo único que aparece. El seco puede ser en una apertura, puede ser en una cuña, puede ser en un separador. El seco es, digamos, un estilo de locución. Perdón, un estilo de presentación de la artística. En la cual lo único que aparece es la voz. No aparecen efectos, no aparecen cortinas y no aparecen shingles. Solamente la voz. Sin nada, abajo. Limpia, limpia. ¿Cómo sé cuál es la mejor artística para un programa, para una radio? ¿Por qué digo para una radio? Porque vieron que hicimos... El práctico anterior tenía que ver con campañas comerciales, ¿no? Una radio me puede contratar para que yo le haga la artística que promociona su radio. ¿No? Entonces, puede ser parte de mi trabajo. ¿Y cómo determino cuál es la mejor de las artísticas? Bueno, hay tres aspectos que me van a orientar. La estructura. Es decir, ¿cómo es esa radio? Esa radio ya me dice cuál va a ser la dinámica, cuál es el estilo, cuál va a ser mi manera de locutar. Entonces, ahí, la estructura. Y después, ¿dónde, en qué momento de esa estructura necesitaría que se haga artística? Entonces, ¿en qué? Por lo tanto, separador, escopete, aperturas, idea. El tono. Es decir, si es un tono más dialógico, más conversador con el oyente, o es un tono más formal, más distante, porque es una radio a lo mejor para un público más adulto, donde lo formal es lo que tiene que primar. Y el ritmo. Es decir, el ritmo se va a manifestar en la manera en que hago los montajes, las ediciones, cómo le doy la velocidad que utilizo y la intensidad, incluso, que utilizo a mi locución. Entonces, estas tres cuestiones son claves. Tengo que tener claro cuál va a ser el tono, cuál va a ser el ritmo, y en qué momento de la estructura de esa radio o de ese programa necesitan la intervención de la artística. Tengo que comunicar, para poder hacer una buena artística, tengo que comunicar lo que quiero decir de manera clara. El otro tiene que entender qué le quiso decir. Si voy a usar algo creativo, tiene que ser sintético, no tiene que ser tan rebuscado. Yo he visto que en las producciones dramatizadas, ustedes por momentos se enredaron en algunos textos, los hicieron muy largos. Las dramatizadas suelen ser un poco más creativas, más jugosas, más interesantes, pero no tienen por qué ser tan largo. Hay que tener la capacidad de síntesis. Y me voy a dar cuenta que está funcionando si agrada al oído. Si las veces que se va a repetir, porque la artística se repite varias veces, la persona no le resulta chocante, le sigue interesando. Vieron que en los jingles funciona esta cuestión. La gente escucha mil veces el mismo jingles y después automáticamente lo canta o lo repite y no es que le podría escuchar el mismo jingles, no dice eso. Porque logra el efecto de ser atractiva a la escucha. Y es lo que tengo que intentar con las artísticas que produzca. ¿Cuánto tiempo tiene que durar? ¿Cuánto? Bueno, en realidad no hay mucho, no hay una norma con relación a esto. Lo cierto es que tiene que ser sintética. Yo tengo que lograr decir lo que quiero decir lo más breve posible. Cuando más sintético sea, más efectivo es cualquier cosa que yo haga en Producto Sonoro. Cualquiera. Hasta cuando yo quiera contar, explicar el tema del dólar. Si yo logro hacerlo de manera sintética va a ser mucho más efectivo porque si me empiezo a enredar en todos los diferentes momentos de la historia de la relación de los diferentes gobiernos con el dólar. Ahí probablemente la gente a los 10 minutos se me fue todo el mundo. Si yo logro en esos 10 minutos contar todo eso, es mucho más efectivo. Se dice que una buena artística o si era entre 20 y 35 segundos. Bueno, pero va a depender de qué sea. Si es una apertura, si es una cuña, si es un ID, si es un copete, si es un pisador. Evidentemente acá estaríamos moviéndonos en un rango bastante amplio. Lo importante es que cumpla las cuatro C. Que sea corta, concreta, completa y creativa. Ahora, si logro que mi artística reúna las cuatro C, estoy haciendo una buena artística. ¿Y qué es lo que le estoy pidiendo? Que produzcan un magazine. ¿Por qué pido un magazine? Porque el magazine tiene la apertura suficiente como para poder desarrollar el tipo de contenido que ustedes quieren. El magazine se llama así a un producto radial o televisivo, pero en este caso estamos hablando de radio, donde se tratan diferentes temas, por eso se lo considera una producción generalista. Tiene contenidos diversos, siempre está vinculado con temas de actualidad. Por más que yo trate, no sé, vieron, mi programa sea de medio ambiente, siempre hay temas de actualidad. Puede ser de cuidado de la salud, siempre hay temas de actualidad. O sea, hay que partir siempre de hechos que están en la agenda de los medios y de todos ellos, de cualquier tema que yo elija, siempre hay algo que en la actualidad se está hablando. Y hay una unidad de criterio. Por más que sea diferentes temas y esté vinculado con la actualidad, hay una estética sonora, hay una forma de tratar los temas, y hay una manera de presentarlos que los hace parte de un mismo producto. Porque programa quiere decir eso, ¿no? Es algo programado para que se desarrolle con una determinada coherencia. ¿Cómo hacer un buen magazine? Bueno, tengo que tener una buena idea de qué es lo que quiero lograr, una idea de un tema que quiero tratar, qué intención, con cuáles van a ser mis objetivos, la artística, que es clave, y después cómo llenó con contenido. Les puedo decir que si un programa tiene muy buena artística, a veces el contenido pasa a ser como casi secundario. Yo puedo hacer un programa totalmente pasatista y lo logro con una buena artística. Es decir, pasatista, no profundizo nada, simplemente entretengo, acompaño, y a veces la gente necesita productos radiales que acompañan. No todo el tiempo estamos buscando cosas que nos hagan pensar. A veces necesitamos productos de ocio que nos distraigan, que nos distiendan. Y la radio puede lograrlo, y lo puede lograr a través de una buena sonoridad que viene desde la artística. Entonces, tengo que pensar la idea, cuál va a ser mi objetivo, mi intención, que quiero provocar en mi oyente. Eso es, finalmente. Una artística que acompañe mi idea y esa intención, y un contenido que también tenga que ver con esa idea y esa intención. Obviamente voy a tener que pensar el nombre del programa, voy a tener que establecer objetivos para el programa y para los diferentes segmentos. Voy a tener que darle a cada intervención una duración. Estos chicos sean precisos. Si el columnista tiene que hablar tres minutos, que hable tres minutos, no seis. Y si se extiende cuatro, no pasa nada. Pero quiero decir, tampoco es para que se... Si se pautó tres, lo utilice ocho minutos. Traten de ser respetuosos, porque los tiempos en radio son tiranos. Son eso y no hay otro. Entonces aprendamos a ajustarnos a los relojes. Entonces, pensar en el día y horario. ¿Por qué no es lo mismo un sábado a las dos de la mañana un programa que un miércoles a las cuatro de la tarde o un lunes a las ocho de la mañana? No sé, pensemos en qué horario y qué día va a salir mi programa y por lo tanto el tema y el contenido va a tener que ver con eso. Porque la escucha va a estar predispuesta. ¿Qué público me escucharía? ¿Me escucharían jóvenes? ¿Me escucharían personas adultas? ¿Me escucharían chicos universitarios? ¿Me escucharía el laburante común y raso? ¿Quién me escucharía? ¿Qué secciones? ¿Cómo las distribuyo esas secciones? ¿Cómo va a ser la dinámica entre las secciones? ¿En qué momento va a aparecer la publicidad? No es menor esto. La venta es lo que sostiene cualquier programa. Entonces, si yo no le doy una buena ubicación a la tanda publicitaria, estoy perdiendo clientes. Si pierdo clientes, pierdo la posibilidad de sostener un programa. Entonces, no es menor dónde incluyo la tanda publicitaria. Y finalmente, les pido esta fichita. ¿Qué es lo que me van a subir al Classroom? Donde me van a decir el nombre del programa, el eje temático, el tema, el público al que va dirigido. Bueno, el género es un magazine. La duración, supongamos que el programa, ustedes lo pensaran para dos o tres horas semanales o dos o tres horas una vez por semana. ¿Qué día? Bueno, ¿quiénes van a ser los integrantes? Etcétera. Eso, junto con el guión, me lo tienen que subir al Classroom. ¡Gracias! 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 Gracias.